Muy buenas tardes, en la página 37 de nuestro misal encontraremos las lecturas de la celebración del día de hoy. Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, acontecimiento que manifiesta la identidad divina de Jesús y señala su misión. En virtud de nuestro bautismo estamos llamados a continuar la misión de Cristo en el mundo de hoy. Recibamos al sacerdote y entonemos el canto de entrada. Caminar contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo, tomar sobre rosas es un sueño hermoso, recordar a mí desde que has nacido. Vaya amor y paz, hasta hoy mi Jesús eres tú, vives tú en mí, me has dado la luz tuyo soy. Yo me doy a ti, añado algún día y más mejor, todo sea mejor, que la vida sonría para todos, gracias a ti mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buenas tardes, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Los invito, antes de cualquier cosa, a presentarnos a Él en esta tarde. Pedirle perdón al Señor por aquellos momentos en los que hemos perdido ese deseo de hacer su voluntad y nos hemos lastimado, o hemos lastimado a aquellos que están a nuestro lado. Si hemos sido indiferentes a los necesitados y nos hemos olvidado de nuestros hermanos, creo que es un buen momento para invocar la misericordia del Señor sobre nosotros. Por eso, vamos a invocar al Señor diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, en Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo. Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concedió a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar a Dios en su palabra. El profeta Isaías hace una descripción del siervo del Señor, el elegido, quien promoverá sin descanso la justicia, además será nuestro liberador y la luz de las naciones. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mí elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña de resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Al Salmo 28 respondemos, te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece, postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente, te alabamos, Señor. El Dios de Majestad hizo sonar el trueno de su voz, el Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno, te alabamos, Señor. San Pedro resume la enseñanza fundamental sobre Cristo. Fue bautizado y ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Su misión fue proclamar el reino de Dios y de curar a los enfermos. Escuchemos al apóstol. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarle la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El bautismo de Jesús es el comienzo de su vida pública. El bautismo que Cristo va a realizar es en espíritu y en fuego purificador. De pie, por favor, y entonemos el Aleluya. Aleluya, 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 se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días, vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Creo que una constante de la humanidad, de nosotros, es ponerle límite a Dios. Cuando nosotros le decimos a Dios, bueno, esto que has hecho, es todo lo que puedes hacer. Yo creo que ya no hay más. Y vamos diciéndole a Dios cómo hacer las cosas. Y lo obligamos a hacer, a tal grado que cuando las cosas no son como nosotros hubiéramos querido, nos enojamos con Dios. Queremos encapsular, manipular a Dios. Nuestra misma naturaleza, desde pequeñitos, nos vamos haciendo expertos en esto, en tratar del chantaje, de sacar y obtener aquello que queremos. La lectura del día de hoy, estamos celebrando el bautismo del Señor. Y el pueblo de Israel cometió un error. Pensó que la obra más grande que había hecho Dios, era haberlo sacado a sus antepasados de Egipto. Después de 400 años, Dios actúa. Ustedes recordarán en el libro del Éxodo, cómo esas diez plagas, todo lo que, cómo los conduce por el desierto. Todas esas obras, dice el pueblo de Israel, ya no hay cosa más grande, ya no puedes hacer más. Y le pusieron un límite a Dios. Y Dios calla entonces. Pasan siglos, y 700 años antes de Cristo, 720, 730 años. Escuchamos el texto el día de hoy. Dios rompe el silencio. Después de lo que había hecho por su pueblo, vuelve a aparecer nuevamente en la primera lectura. Por eso, estamos ante un acontecimiento, ante una palabra maravillosa. De tanto el silencio de Dios, que parecía que los había abandonado, Dios empieza a hablar. Y las primeras palabras que Dios lanza, es a través del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en él he puesto mi espíritu. Y empieza el pueblo a decir, ¿qué está pasando? Dios nos está hablando. Pero ¿por medio de quién? ¿Quién es este personaje, a quien sostiene el complaciente, el elegido, el ungido? ¿Quién es? El pueblo no sabe si es un profeta, el mismo profeta u otro. No saben si es un mesías, si es un rey. No tienen una idea. Y entonces Dios empieza a presentar un perfil. Este personaje, no viene a ser una amenaza. Dice que, ni apagará la mecha, que aún no mea. Esa pequeña mechita que está allí, que a punto de apagarse, ni siquiera la va a tocar. Con tanta delicadeza, que ni la, dice la caña, va a resquebrajar. Va a cuidar, al extremo, la misma naturaleza. No viene con violencia. Yo lo he elegido, lo he tomado, lo he formado, lo he constituido, mi alianza. Y él va a ser luz de las naciones. La característica es que, tocará aquel que no puede ver. Tocará aquel que está esclavizado. Y tocará aquel que vive en tinieblas. Y entonces empieza a generar la era mesiánica. ¿Quién es este personaje? Dígame quién no quiere a alguien que llegue a tu lado, te trate con delicadeza, quite tus cadenas, te haga ver, te cuide, te proteja, y sea la manifestación de Dios. La bendición. Entonces, todo el mundo lo quiere. Si nos vamos al Evangelio, dice que, en aquel tiempo Juan predicaba, estaba en el Jordán, en eso llegó Jesús de Nazaret, de la región de Galilea, llega. Son parientes. Juan el Bautista y Jesús son parientes, pero seguramente no se conocen. Se han escuchado hablar por parte de sus padres. Pero sabe perfectamente que el que viene allí es aquel que ha dicho, es más poderoso que yo. Yo bautizaba con agua, pero este va a bautizar con el Espíritu. En otros Evangelios, es porque los sinópticos, Mateo, Lucas, hablan de este mismo texto. Y dice que hay un discurso entre Juan y Jesús, donde dice, yo no te voy a bautizar a ti, tú tienes que bautizar. Dice, haz lo que tengas que hacer para cumplir en el derecho. Tú bautízame. Dice que Jesús se sumergió en el agua, fue bautizado para los judíos, para igual que como nosotros, cuando alguien te dice, oye, te pareces a tu papá. No sé si se han encontrado a un hombre ya adulto, sobre todo los adultos, que después de años que tu padre fue llamado por Dios, de repente te encuentras con un amigo de tu papá y te dice, estás idéntico a tu papá, mira nomás, lo estoy viendo. ¿No les han dicho a ustedes? ¿No se sienten como pavos reales? Claro, o tu papá o tu abuelo, digo, esos seres que nos dieron la vida, pero también que depositaron nosotros lo que somos. Y entonces, para el pueblo de Israel, cada niño tiene que representar su pasado. Lo mejor que le puede hacer un niño a un ser, es que lo comparen con un personaje del pasado. Un gran personaje. Fíjense cómo Jesús lo presentan de manera tan sencilla. Fue bautizado en el Jordán. Al salir del agua, vio que los cielos se rasgaban. Después del pecado de Dan y Eva, se cerraron los cielos, dicen los textos. Es decir, el hombre se quedó sin Dios prácticamente a la deriva. Cuando se rasgan los cielos, se abren los cielos, significa que nuevamente está esa comunicación. El hombre había querido entrar al cielo, ¿se acuerdan de la torre de Babel que hicieron? Para entrar al cielo y robarle el cielo a Dios. Esa era la intención de la torre de Babel, pero se les vino el proyecto abajo. El hombre siempre ha querido entrar y ser Dios. Entonces, en el momento del bautismo, se abre el cielo, empieza esta comunicación. El hombre no puede ser Dios, somos hombres, nuestra naturaleza. Pero podemos participar de Dios, es otra cosa. Y podemos participar de Dios, dice, se abre el cielo, se raga y el Espíritu Santo en forma de paloma. Aquí, la primera mención que hacen de Jesús como un gran personaje es con Noé. ¿Se acuerdan cuando estaba la barca en el libro del Génesis? Noé sal, suelta una paloma para que vaya a ver si ya las aguas han bajado y no regresa. Hasta la segunda ocasión vuelve a soltarla y regresa en el pico una ramita de olivo. Y entonces, aparece, es decir, ¿qué significaba para el Génesis? una nueva creación, una nueva oportunidad. Por eso, cuando a Jesús se lo compara con Noé, es una nueva oportunidad, es una nueva creación en él. Este niño, por eso, lo presenta, descendió sobre él. Entonces, escuchó una voz que decía, tú eres mi hijo amado. no sé si ustedes habían escuchado, no es la primera vez que se escucha esta expresión. ¿Se acuerdan de Abraham con su hijo Isaac? Dios le dice, sacrificame a tu único hijo, a tu hijo amado. Las mismas palabras. no solamente es como Noé que trae una nueva vida, una nueva oportunidad, es como Abraham. La situación es que el sacrificio de Abraham no se lleva a cabo, el de Cristo sí, pero le están diciendo, este personaje es mi hijo amado, mi único hijo. Y Abraham, si Abraham confió, entonces, este hombre que está aquí, mi hijo, también va a confiar. Se le compara. En él tengo puestas mis complacencias. Si se fijan en la lectura que ustedes tienen, la primera lectura y el Evangelio entran en un... son 760 años, ¿qué género literario hace eso? Solamente el Espíritu Santo. Une el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera tan delicada que ya no son dos cosas. Se le llama ahora la Primera Alianza y la Segunda Alianza. El Primer Testamento y el Segundo Testamento. Jesús empieza la vida pública. Esta es la fiesta, hermano, donde Jesús sale y Dios lo presenta como un gran personaje, como su hijo. Se rasgan los cielos. Toda la comunicación de Dios está en él. Y entonces empieza a caminar a partir de hoy. Hoy se termina la Navidad. Hay que quitar los pinitos de Navidad. Hay que levantar los niños. Dios ya. Todo lo de Navidad voy a pasar por sus casas. porque la costumbre en Saltillo es hasta el 2, ¿verdad? Hoy se termina la Navidad. Se fijan, la semana pasada estábamos celebrando los Reyes Magos, la Epifanía. En una semana hoy estamos celebrando el bautismo. En una semana hemos caminado 30 años. La semana pasada era un niño. Hoy es un adulto. Por eso los veo más viejones a todos. Teológicamente han pasado 30 años. No sabemos qué pasó en estos 30 años. Hay datos que nos presentan. Pero lo que sí sabemos es que Jesús al bautizarse se presenta y empieza la obra pública de Jesús. Su misión pública. Venía para abrir los ojos al ciego dice el profeta Isaías. De los 37 milagros que hizo Jesús que están escritos en la Biblia hizo otros muchos más pero los que tenemos bien identificados cuatro son de ciegos. El que más me gusta a mí es el de Bartimeo. Está a la orilla dice en Jericó a la orilla del camino escucha que Jesús viene caminando y empieza a gritarle Jesús hijo de David ten compasión de mí empieza a gritar de tal manera que lo empiezan a callar todo mundo lo calla y sigue gritando dice el texto que sigue gritando más fuerte total que Jesús se detiene tráiganme a ese gritón que está allí no dijo gritón pero seguramente lo pensó le traen al hombre este que quieres que haga por ti que vea ve en ese momento el hombre de nacimiento ciego pensó que había nacido ciego e iba a terminar ciego si ese hombre lo hubiera puesto límite a Dios yo voy a morir ciego ciego hubiera muerto pero el no ponerle límite a Dios el ir contra la lógica de este mundo aún de su misma naturaleza cuando no le pones límite a Dios entonces prepárate para lo ilimitado para la lógica de Dios ve y vio hay otro pasaje que a mí me encanta porque digo es el Jesús mexicano no sé si han escuchado ese pasaje donde le traen a un ciego hace un poco con saliva un poco de lodo se lo pone en los ojos lo manda a limpiarse cuando se lava los ojos regresa ¿qué ves? le dice Jesús veo a los hombres como árboles que se mueven me imagino la expresión de Jesús no le salió bien el milagro como nuestros mecánicos que llevas el coche una vez y otra es el único milagro donde Jesús en un primer momento no le salió bien le vuelve a poner las manos y ahora que ves veo a los hombres entonces ya quedó bien por eso digo es el Jesús más mexicano en la expresión con mucho cariño pero hay que quitarnos esa cultura pero aquí la expresión como Jesús viene a tocar la naturaleza del hombre a los que viven en tinieblas a mí el pasaje más tierno y que me encanta ver a este Jesús es cuando aquella mujer que va a sepultar a su hijo aquella viuda anciana pobre que murió su hijo esta mujer va en tiniebla va encerrada en su dolor ella ni siquiera dice el texto vio a Jesús está encerrada en su dolor dice que Jesús la vio tuvo compasión de ella es decir la compasión es el rajamín la abrazó se acerca a ella y la abraza y toca el féretro toca el muchacho y entonces se lo devuelve a su madre vivo no tuvo compasión Jesús de su mamá es la locura imagínense de la pérdida más grande de una madre de perder a su hijo único a la alegría más desbordante de verlo vivo en cuestión de segundos dice que Jesús se lo entregó viví en tinieblas y con tanta delicadeza y tanto amor transforma esta realidad dice Pedro en la segunda lectura hermanos es que las lecturas de hoy son magníficas lástima que no más tenemos tres horas para estar aquí pero es maravilloso Pedro se está estrenando como predicador Pedro está entendiendo apenas la lógica de Dios ahora entiendo dice el texto el día de hoy está en casa de Cornelio Cornelio es un hombre pagano y dice es el primer bautizado en la iglesia pagano él y su familia un centurión dice ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas sino que acepta al que lo teme y practica la justicia sea de la nación que fuere Pedro se está sorprendido es la primera predicación de Pedro en este tema se está estrenando como un predicador su primera predicación es Dios me ha sorprendido porque ahora entiendo que si yo le quise poner límite a Dios Dios no tiene límite y va más allá de lo que yo había pensado nadie está fuera del proyecto de Dios todo esto empezó en el momento del bautismo dice cuando Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo al ungirlo se acuerdan del Rey David como el profeta lo unge lo está comparando lo compararon con Noé con Abraham con el Rey David lo ungió con el Espíritu Santo y pasó haciendo el bien hermanos al finalizar Jesús le da una encomienda a sus discípulos bautice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el momento del bautismo ya no eres criatura solamente eres hijo y como hijo puedes llamarle a Dios Padre somos la única religión los cristianos porque hay cristianos no católicos los cristianos católicos somos los únicos a menos que me equivoque pero es el dato que tengo somos los únicos que le decimos a Dios Padre porque los protestantes le dicen mi Señor mi Dios mi Creador le pueden llamar como quieran pero nosotros como católicos tenemos una identidad muy clara tú puedes llamarle a Dios Padre el único que le puede llamar a Dios Padre es Jesús es el único pero en el momento de ser bautizado eres adoptado por Jesucristo como hijo del Padre y que papá cuando escucha a su hijo decirle papá no se detiene díganme decía yo en homilía pasada creo que ustedes y yo somos conscientes de hombres y mujeres papás que le dicen a Dios Señor al ver a su hijo enfermo te cambio mi vida toma mi vida no me interesa por la vida de mi hijo al ver la situación que están pasando al ser hijo de Dios entonces entras en el misterio ese cielo que se abre es para ti ese espíritu de fuego es para ti esa gracia que viene a transformar toda la vida es para ti por eso hermanos ser bautizados es tener la oportunidad de vivir como hijos la vida pública de Jesús no ha terminado la vida pública de Jesús eres tú y soy yo y es nuestra iglesia el hecho de ser cristiano significa eres la carta de presentación de Dios en este mundo tiene la responsabilidad de que tu rostro sea el rostro del Señor si eres cristiano porque esa es tu identidad porque todo hijo nos parecemos a nuestro papá y si fuiste bautizado y tienes a Dios como padre y tienes su espíritu no tienes opción la opción que tienes es muy clara ser Cristo por eso nuestra religión no es doctrinal no es un libro es una intimidad con Él donde tus manos son las manos del Señor tu rostro es el rostro del Señor tu mirada tiene que ser la mirada del Señor tu perdón es el perdón del Señor por eso Pablo dice ya no soy yo es Cristo que vive en mí y entonces cuando te pareces a tu padre entonces todo este misterio de amor se desborda en ti y en aquellos que están a tu lado por eso hermanos mucho cuidado en nuestra vida porque ser cristianos no solamente es un título es una responsabilidad es un compromiso y es una necesidad en este mundo ser cristiano significa salir por estas puertas y decir Señor mis manos serán tus manos y tocar con delicadeza aquellos que nadie quiere tocar ir a iluminar ir a iluminar aquel que vive en la oscuridad esclavizado en la pobreza en la tristeza en la angustia en el miedo en su fama en todas sus realidades es oler a Cristo vivir en Cristo por eso hermanos recordar nuestro bautismo significa que desde ese momento tú eres hijo de él eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes el poder porque así él nos ha dado esa gracia de transformar toda nuestra realidad la pregunta el día de hoy es ¿qué día te bautizaron? ah bien ahí se los encargo de tarea porque en ese día en el que te bautizaron tú dejaste de ser una criatura Dios pronunció las mismas palabras tú eres mi hijo yo me complazco en ti y entonces tenemos su amor su fuego créelo esa es tu verdad la verdad eres que eres de Dios y te pareces más a él de lo que te habías imaginado y esta responsabilidad hermanos es compartirla con todos aquellos que están a nuestro lado pues bien hermanos hoy el Señor nos invita como Pablo al final de nuestros días cuando Dios nos llame al menos que alguien diga lo que Pablo dijo de Jesús pasó haciendo el bien que tu vida cada paso cada palabra cada decisión sea para que alguien al encuentro pero con el Señor pueda él escuchar como el mejor testimonio pasó haciendo el bien y lo más maravilloso que un hombre es la decisión más grande y es la fidelidad a una filiación a una filiación que hemos recibido de ser hijos de Dios pasemos la vida hermano haciendo el bien no perdamos el tiempo ni la oportunidad está en juego nuestra salvación en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ponernos de pie hermanos vamos a renovar nuestra fe hoy el Señor nos invita a recordar el bautismo del Señor nos invita a recordar al Dios verdadero que nos ha hecho participar por medio de su Hijo de su amor de su bautismo y de su gracia por eso renovemos nuestra fe les pregunto creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra creen que Jesucristo ha sido el único hijo de María que murió que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida no se espera la vida eterna bien levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe en la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén bien sigamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío pero que también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta acepta Señor los dones que te presentamos en la manifestación de tu hijo muy amado para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo el que vive reina por los siglos de los siglos el Señor esté con todos ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo es necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Dios Todopoderoso porque mostraste en el Jordán como un signo admirable el misterio del nuevo bautismo para que por aquella voz venía del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma se supiera que Cristo tu siervo era ungido con olio de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres por eso si los ángeles te cantan en el cielo permítanos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria santo santo en el cielo santo es el Señor santo santo en el cielo santo es el Señor gloria gloria a Dios en las alturas gloria a Dios aquí en la tierra paz y amor entre los hombres gloria gloria a Dios santo santo en el cielo santo es el Señor santo santo en el cielo santo es el Señor santo eres en verdad Señor tú eres la fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía la profecía de isaías hermanos dios va a enviar a su hijo a tocar con delicadeza a restaurar y reconstruir se cumple en jesucristo que viene a compartirnos su santo espíritu el fuego de su amor para iluminar nuestras oscuridades y nuestras tinieblas para desencadenarnos de nuestras ataduras y nuevamente recuperar la alegría de ser su hijo o su hija este mismo jesús está aquí en este altar ha venido para iluminarte liberarte y reconstruirte no pierdas la oportunidad preséntate a él al señor y a través de jesús pronuncia el nombre de tu padre para que él actuando en ti te conceda esa gracia que tanto has pedido aquí está el señor él es el misterio de nuestra fe proclamamos tu resurrección padre hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad nos unimos al papa francisco a nuestro obispo raúl a todos los que cuidan de tu pueblo en tus manos padre encomendamos el alma de todos nuestros familiares y amigos difuntos especialmente por el alma de amanda flores de lara de miguel arispe de de la masa de minerma barrera gutiérrez de guadalupe almaraz de javier y rafael vega arreola de emilio treviso de dolores quesada a ellos padre a ellas que ha llamado de este mundo por intercesión de nuestra madre santísima admítelos a contemplar la luz de tu rostro por todos los que han muerto en todos estos acontecimientos de guerra de conflicto de terrorismo en todas las partes del mundo ten misericordia señor te damos gracias por leonardo mejilla dávila por jaira portillo recio y por carlos antonio leiva moreno por un año más de vida y a cada uno de nosotros señor concédenos la gracia de esta celebración para que juntos con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación libranos de todos los males señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados padre ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes hermano esta paz que viene del señor una paz espiritual déjala que toque tu vida que entre a tu corazón a tus pensamientos gózate de esta paz recibe y compártela con aquel que Dios ha puesto a tu lado damos un signo de paz entre nosotros amor y compártela y compártela que quita el pecado del mundo Ten piedad de los ojos, ten piedad, Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo. Ten piedad de los ojos, ten piedad, Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo. Ten piedad de los ojos, ten piedad, Cordero de Dios, que quitarás el pecado del mundo. Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento y llevar al Señor a todos nuestros hogares. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Cristo, nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Recibir la bendición para llevar al Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con la alegría del encuentro con el Señor, de haber estado con nuestro Padre, llamarlo así, recibir su amor, vayamos a iluminar, hermanos, todos aquellos espacios y personas que nos esperan. Llevamos la armadura del Señor. ¿Qué nos falta? Nada. Simplemente caminar en su nombre. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Un excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¡Abre mis ojos, sonristo, abre mis ojos. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte en el tecido, oh Dios. Radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo Vete en el vestido, oh Dios, radiante en toda tu gloria Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo Santo, 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 eres Santo, Santo Señor Yo quiero verte, yo quiero verte